Bienvenidos al aniversario de Drácula, la famosa novela de Bram Stoker. Y lo vamos a hacer con Castel Drácula, la expansión para Vampire Hunters, y lo vamos a hacer con la campaña completa. Así que, discípulos, bienvenidos a este vuestro canal. ¡Comenzamos! Bueno, aquí tenemos todo el despliegue de la primera cacería. Vamos a hablar primero de nuestros personajes. ¿Quién llevas, Penélope? ¿Quién eres? Bueno, yo llevo a Magenta, que, bueno, para contaros un poco, Magenta fue criada por sus abuelos, que ya eran bastante mayorcitos, porque perdió a sus padres y no dejaba mucho que la gente se acercara a ella. Era una persona solitaria y el entrenarse en autodefensa y demás artes tampoco le ayudó mucho a poder acercarse a la gente y decidió luchar por los más débiles para honrar la memoria de los fantasmas de sus padres, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué armas llevas? Bueno, llevo una estaca de madera para luchar cuerpo a cuerpo y llevo un... siempre se me da el nombre... Ballesta. Ballesta. Un crossbow. Una ballesta. Y en este caso, para comenzar la campaña, nos deja llevar una carta de equipamiento que hemos cogido aleatoria y a mí me ha tocado una granada. Está muy bien. Sí, llevo una granada. Vale, y yo llevo en esta ocasión a Joshua. La historia de Joshua es un poco rocambolesca porque fue atacado por unas criaturas de la noche que le dejaron severamente herido. Y, bueno, la orden le recogió y tiene que estar en constantes cuidados porque las heridas no acaban de curarse nunca. Así que todo este trasfondo de Joshua hace que para él esto sea algo personal. No es salvar a la humanidad. No, no, es personal. Y según cuentan las malas lenguas de la orden, más les valdría a aquellas criaturas haber acabado con él porque ahora no van a poder escapar de su venganza. Bueno, lo vamos a intentar que lo mismo... Estamos en ello. Estamos en ello. Vale. ¿Qué llevas? Ah, yo llevo una... Estaca, que... Bueno, tiro dos dados, cuatro o más, pero sí está bien porque si tengo concentración me permite moverme hasta dos áreas y clavar la estaca. Bueno, yo mis características no las he contado. Bueno, ya lo seguiré diciendo. Y luego llevo un lanzallamas. Así porque sí. Entonces, bien. Y luego de los objetos que nos dejaban coger aleatoriamente pues me ha tocado un kit de medicina que cura una herida hasta en una acción. Así que bueno, la primera vez que llevamos uno de estos. Y bueno, ahora os cuento esto porque vamos a contar qué es lo que nos propone esta campaña del Castillo de Drácula. Bueno, pues esto se remonta hasta la famosa obra de Bram Stoker. Pero según ya nos metemos en el universo del juego Bram era un antiguo cazador de vampiros que se supone que relata que mataron a Drácula pero él nunca se quedó seguro de si eso fue así porque no pudieron certificarlo. Pero la orden de los cazadores de vampiros dio por sentado que Drácula había sido eliminado además de que pasaban los siglos y no había vuelto a haber actividad de él. Ahora los descendientes, bueno, crearon la obra de Bram Stoker que sería un seudónimo y dotada de bastantes toquecillos de ficción y falsos pero que quería contar los detalles de lo que realmente había pasado. Y ahora los descendientes de Bram uno de ellos que viene como personaje en el juego pues ha buscado a nuevos cazadores para contarles lo que él cree que es la verdad que Drácula sigue vivo. Así que nos ha reclutado a Magenta y a Joshua nos ha entregado el fragmento de una reliquia el mango de Ascalon y nos ha informado de que en esta guarida está el descendiente de Renfield de la familia Renfield que se ha dedicado siempre a ayudar al señor de la noche a Drácula y Renfield posee otro fragmento de la reliquia así que vamos a ver si es verdad o no es verdad y vamos a intentar conseguir ese otro fragmento de la reliquia y seguiremos las pistas de Drácula suponiendo que realmente esté vivo. Así que esa es otra de las cosas que lleva a Joshua porque me ha tocado a mí que llevo el mago no me vale para nada pero ahí lo llevo. Y ya está. Bueno, sí. Contaros que en esta aventura llevamos a Pit el extractor Ahí está. Sí, que ya sabéis que nos aporta bastante porque podemos clavarle el arpón hasta cinco casillas a cualquier monstruo y nos lo arrastra hacia afuera siempre y cuando sea de día. Y tenemos aquí a Renfield que está en una puerta bloqueada que tenemos que abrir con las dos palancas que tenemos en juego así que tendremos que ir a abrir las palancas para desbloquear la puerta e ir a por Renfield y ir a por Renfield para arrebatarle el fragmento de reliquia ¿Cómo se lo arrebatamos? Hay que derrotarlo. Hay que derrotarlo. Hay que derrotarlo. ¿No le gusta matar? Porque realmente no le vamos a matar le vamos a derrotar para robársela no bueno, iré moviendo así que bueno está todo dispuesto tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis incluida estas siete rondas para conseguirlo así que como siempre hay que ir un poco contrarlo cuatro de día tres de noche sí, mejor conseguirlo de día así que venga ¿quién va primero? pues si quieres voy yo por primera vale yo me movería a dos primera acción dos puntos de movimiento abriría la puerta segunda acción has gastado un punto de movimiento me movería aquí vale segunda acción completada y hay que resolver el token de encuentro pues vamos a ver aquí lo que te sale pues en el uno te sale un guerrero que si no recuerdo mal son estos tienes que ponerlo tumbado en el número uno no me gusta que me salga un guerrero son fáciles de matar hombre en el uno sí pues ahí solo tiene dos de ahí hombre tienes ahí bueno, además lo puedes dejar ahí durmiendo y ya está sí pues has hecho dos acciones te queda una tercera tú verás si vas a matarle te vas a mover solo me voy a mover para luego activar la palanca vale pues ya has hecho tus tres acciones sí así que te toca carta de activación de día vamos allá carta de activación de día vale como primera prueba no tiene nada y luego los los que estén hasta tres áreas de ti se moverían nadie se queda y los me atacan pero está dormido así que nada y la última pues los que estuvieran solos a dos áreas nada están todos dormidos vamos bien le podías haber clavado al arpón porque está solo no te iba a despertar a nadie lo he pensado pero voy yo voy yo porque no sé que me va a salir en la siguiente lo mismo me compensamos uno y abro la puerta con mi segundo punto de movimiento primera acción consumada uno me queda otro punto de movimiento pero hay que resolver primero el toque sale un murciélago gigante no me gusta ni nada ya en el uno además está aquí bueno me queda un punto de movimiento así que lo voy a gastar para moverme aquí el murciélago gigante es que tiene una defensa por alguna razón no me gusta bueno lo voy a ignorar he hecho dos acciones pues mi tercera acción abro la puerta y me muevo dentro y venga fiesta a ver a ver bueno un guerrero a lo mejor te deja yo te voy a tirar pues si en el 2 y ya está pues venga sácame carta de activación de día a ver que pasa pues del techo se descuelga un guerrero un vampiro guerrero que se coloca aquí en mi área y tengo que despertar a todos los vampiros en mi habitación bueno creo que se me ha complicado la cosa así un poco cuesta arriba yo como estoy en el otro lado no me entero ahora los vampiros que están solos y que estén a un área de distancia se mueven a mi área qué suerte tienes estoy disfrutándolo vamos me parece que la panca esta ya no se va a activar todos los vampiros en mi área me atacan ¿qué dices? sí, todos los vampiros así que tienes que empezar el guerrero tira 3 dados y necesita 5 más así que no saques saca 4 o menos vamos a intentarlo el primero bien el primero lo esquivamos todo venga el segundo el segundo que es del mismo sí es el mismo tipo vamos vamos pero está por el lado de noche porque lo tienes en el lado de noche bueno porque sí da igual me hace una herida he perdido la armadura para una herida bueno me la ha dañado vaya vale y ahora te dice que los que estén a 3 o más áreas de ti se mueven dos áreas al cazador más cercano pero los expertos en estos se quedan conmigo bueno pues nada pues ya está te toca me toca pues voy a activar la palanca claro y para eso hemos venido así que me da una de concentración una de concentración y has hecho una acción una acción voy a abrir la puerta voy a entrar como segunda acción quita el token quita el token quita el token lo deja ahí ooooh que dices tengo mi arpón ¿viene a mi cazique? ¿dónde está el 2? no lo sé ahí te va bueno con suerte se viene conmigo un ancestral uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿dónde está el mazo ancestral? está con el de los monstruos ay, no, no, claro espérate que no me lo he barajeado son estos no, yo no sé estaba con él son cuatro bueno, que no salga la bruja yo creo que la bruja es la peor de todo ahí ya le tenemos vamos a ver el Grellock que está aquí dormidito tienes dos opciones te vas por el túnel y lo dejas ahí te esperas y luego pues que está muy lejos para el arco sí claro tienes que morir y no puedes despertarlo ¿por qué? pues si lo despiertas es más difícil de matar lo que quiero es que se venga mi casilla para clavarle la arpón ¿pero la arpón se lo puede clavarse está despierto? ¿por qué no? ¿dónde está dormido? no lo sé no sé no sé si es la norma solo voy a mirar mientras piensas si te quedas te vas o ¿qué haces? vale he hecho una que está palanca dos me he movido necesito saber para hacer mi aproximación no te explica que tengo que estar dormido ¿de verdad? no, lo único que te va a despertar llega hasta ahí el arpón uno, dos, tres, cuatro, cinco lo único que te va a despertar a todo al otro al otro pero el otro pero no pone que nada que estar dormido ¿no? como oscuro no tiene que ir claro es que este es más duro y no va a estar molestando y ya si sigo la arpón ya no lo puedo usar ¿sabes? lo tengo que soltar o bueno puedo seguir aquí abrir aquí coger aquí el arpón por si luego me persigue no tengo muchos turnos de día que a propósito no lo vamos a abrir no tenemos muchos turnos de día pero es una opción sí bueno ¿qué vas a hacer? venga me muevo y abro ya has perdido el arpón si se despierta ahí te va a dar con todo abres pero no pasas no puedo vale vale pues venga a ver qué te pasa tengo que hacer un test ¿de? que te lo has puesto del lado vampiro ya claro me lo he puesto al revés digo me falta algo ¿de? ¿conocimiento? tienes que tirar dos dados y tengo que sacar cinco o más pues ahora superalo ahí están seis bien vale un vampiro de mi elección no se activa en este turno los tuyos es mejor que no se activen que los míos ¿no? es que los tuyos puede que se activen o puede que no no sabes si se van a activar depende de lo que salga en la carta no se van a activar no porque están dormidos entonces no hay nada que los despierte no pues entonces elige y saca uno de los míos por eso te estoy diciendo claro pues elijo uno de los tuyos da igual son iguales vale uno de los tuyos no despierta no se activa perdón no se activa despierto ya está lo de grande un poco espesa vale bueno no ha ido mal ha ido bien vale y te toca a ti me toca a mí bueno pues yo voy a utilizar la habilidad de Joshua que es una vez por turno los vampiros semiárea no me molestan para el movimiento lo cual está guay porque bueno me costaba dos tampoco la necesito usar me puedo mover aquí perfectamente me da en el paso de la total no cuesta nada o sea que hay lo mismo no la uso por si acaso y ahora atacó con mi lanzallamas que hace ruido pero como ya están despiertos me da un poco ¿no quieres darle a la palanca? no, no voy a matarlos luego lo voy a ir a la palanca dame cinco dados no, seis dados o sea me caguen tengo que elegir un objetivo 2, 4, 6 venga este de aquí vale y necesito 5 más vamos vamos 1 y 2 solo 2 pues mató a uno de ellos cuidiendo de vida pues al que he dicho que era el primero que apuntaba pues este está muerto y me da uno de concentración vale ya tenemos uno de concentración y ahora me he movido y he atacado mi tercera acción es activo la palanca otro no me distres y tengo dos de concentración no está mal no está mal la carta decía que no se activaban en tu turno ¿no? en este turno claro pero ese es tu turno este es otro turno no eres la ronda ¿ah no? ¿es lo mismo? no, no, no la ronda es toda la ronda y es un turno si me das la carta de activación turno este que lo hagas tú todo ¿vale? no un guardián se esconde en las sombras coloca un guardián en tu área y despierta a todos los vampiros que ya estaban despiertos aquí estaba escondido en las sombras ahora a ver los que están solos y estén a dos áreas como de distancia como mucho se mueven a mi área venga aquí está luego aquí nada y ahora para todos los que estén solos a tres o más áreas de distancia se mueven dos áreas hacia el cazador más cercano tú los si estos dormidos y todos los están conmigo así que nada lo único que me he librado que no me han atreado tienes que eso ¿dónde están los perros? los guardianes aquí de la vuelta que está de noche de 10 vale pues acabamos te toca bueno me voy a mover uno aquí hay que resolver puf ¿nostro? sí uno y otro un troll en el 1 aquí le está ir durmiendo y otro en el 3 aquí durmiendo pero se lo ha hecho uno por ahora una acción no, no se ha abierto ya se ha centrado no, ya se ha abierto no, ya se ha abierto no, ya se ha abierto sí, sí has entrado te ha faltado otro punto de movimiento abro la puerta abro la puerta sería uno ¿no? y este no moriría por la luz si, se abre la puerta a los matas claro porque sería este lo que no recuerdo si es en la habitación o en el área este morir seguro vale déjame las instrucciones bueno, yo mientras sigo porque he hecho una acción que era abrir y me muevo bueno he hecho una acción que es abrir no, has hecho claro te queda un punto de movimiento podemos moverte otra vez eso es pero estoy pensando que Pit que se ha venido para acá bueno, eso había que hacerlo en su momento ya la he colocado ahí bueno es que pone que lo puedo mover en cualquier momento ¿así? vale sí, a él se puede mover en cualquier momento por fuera se puede mover sin problema ¿y coger el alfón era también gratuito? muchas preguntas lo habíamos mirado ¿no? me habías dicho tú que era gratuito no me acuerdo no sé si no no dónde estás ahí cuando tienes la data supone que lo coges pero no dice que sea ah, no así suena son libres sí, sí lo puedes hacer recolocar a Pit que es gratuito y coger el alfón también lo puedo coger porque te parezca bueno, entonces cojo el alfón me muevo el punto que me quedaba y echo uno dos abro la puerta si, esos son los que salen en la habitación destruye a los dos abro la puerta y entro vale vale vale, toma deja eso por ahí vale, ya está y ahora activación y ahora activación un guardián se esconde en las sombras coloca a un guardián en tu área espérate que has entrado aquí uy, es verdad me lo guardo que va a haber risas ahora hombre los que te gustan vamos a seguir en el 1 aquí dormido y murciélagos ¿por qué? en el 3 los murciélagos ya están despiertos sí murciélagos ya están dormidos venga y ahora ¿era qué? un perrito que estaba escondido aquí en las sombras estaba escondido en las sombras y lo coloco en mi área así que despierto a los vampiros que hay en mi habitación que lo tengo que hacer para la piruleta ¿eh? claro y los que estén a dos o más áreas no hasta dos áreas por favor se moverían a mi área y todos los que estén en mi área me atacan para el común de los mortales pero tú los tienes en tu área sí los que estén a dos o más áreas se mueven en un área al cazador más cercano pero bueno ya los tenemos todos con nosotros ¿no? sí pues te ataca primero el perro que tiene uno iniciativa uno luego el lufiro y los murciélagos vale con los murciélagos o atacas a los murciélagos o te mueves no puedes hacer otra cosa vale vale y solo puedes hacer la acción de movimiento una vez por turno porque los murciélagos estaban siguiendo sí me molestan vale te atacan hemos dicho ¿no? sí todos a ver el guardián bueno tiras un dado cuatro más vamos vamos ese tres o bien a un seis la etiqueta de la finalidad no dale la vuelta en la armadura es verdad que tengo la armadura y el lufiro tira tres si necesita cinco más a ver si fallo ¿esto es en serio? o tres bueno quítate la armadura al menos no te has hecho daño es que ya decía yo que me estaba durando mucho la armadura ¿los murciélagos también atacan? claro que atacan yo pensaba que solo se dedicaban a molestar uno solo ¿no? ah uno pensaba te vas cogiendo muchos datos hay que sacar un seis venga los murciélagos fallan los murciélagos fallan así que es intacta joder vaya 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 me toca me toca a mí a ver es que a ver como te lo planteas puedo moverme pero claro si utilizo mi habilidad ignoro el este y me puedo mover hasta el otro lado abrir la puerta y moverme luego a ver que sale ahí aunque bueno estará dormido y si acaso me muevo ahí que te día a ver que venga si te atreves yo te lo voy abierto voy a utilizar la habilidad ahora sí de una vez por turno vale de que los vampiros no me molestan para el movimiento entonces gasto un punto de movimiento para abrir la puerta y otro para salir y de aquí a aquí tengo línea de visión segunda lesen bueno pero antes de la segunda resolvemos el token a ver que me sale bueno un guerrero dormido aquí en el 1 bueno no es demasiado y ahora mi segunda acción es prenderle ah pero claro si hago esto despierto al guerrero porque hago ruido claro pues no no les voy a atacar no porque me voy a ir a donde está la luz mira camina hacia la luz esa era una acción no pues la segunda acción de movimiento abro y me muevo aquí estoy en la luz van a tener que ir por el túnel hacia mí y me queda una acción ¿no? sí porque te has movido has movido y si me cojo la esponja lo suelto te lo coges ¿ah lo cogiste? sí no 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 lo puedes soltar hay que hacerlo con este intercambio o sea tendríamos que estar en la misma para que ah yo pensaba que lo tenía aquí y vos lo cojo y en el siguiente turno voy y lo atraveso pues me voy a quedar ahí ¿pues buscado algo? es que tengo que soltar entonces el kit médico si busco porque la religión no lo voy a soltar a lo mejor te sale un kit médico mejor hay alguno que cura más tu herida bueno venga va pues vamos a busco ¿y este muro? sí o lo mismo sale un arma super guay me conviene más claro pero pesa vamos a ver ostres ¿qué es esto? no sé tengo que gastar 2 de concentración es un conte molotov y es un conte molotov puedo tirarlo de 1 a 2 con 5 dados 5 más hace ruido puedo abrir ventanas aunque ya las ventanas aquí en esta zona me da igual pero tengo que gastarme las 2 de concentración que no me las quiero gastar no sé qué hacer si quedarme esto es que me permite tirar las 2 áreas es una tontería no claro que no y esto solo me cura una herida no sé qué hacer venga venga dejo el kit médico esto era algo personal habíamos dicho sí de momento no lo voy a contar vale y en principio ya está ¿por qué te has buscado? ya he buscado y ya está tu carta de acción vale coge las instrucciones porque no sé si entran o no o sea si les dice que entren creo que se quedan en la puerta porque con la luz no pueden no vale bueno al principio nada ahora dice que los que están solos y estén a 2 áreas de distancia se moverían a mi área pero como es de día y está abierta la puertecita pues se quedan aquí ahí con esta imagen de las típicas películas cuando les da la luz y se echan para atrás todos los vampiros en mi área me atacan y ahora para todos los que estén solos a más de 2 áreas a más de 2 áreas se moverían un área hacia el cazador más cercano estos no pueden y el resto está por aquí se tienen que mover a través del túnel porque esto es como si estuviera bloqueado entonces buscar otro camino claro bueno se tiene que mover aquí van a empezar a ir por los túneles y este se despertaba cuando estaban en la habitación este se tiene que mover hacia el cazador más cercano un área como por aquí no puede se despierta cuando entran estos por eso pero se ha despertado consecuencias claro se ha despertado cuando han entrado secuencial entonces ahora este se tendría que mover un área hacia el más cercano va por aquí porque el otro lado está bloqueado por el otro vale ya está bueno venga y avanzamos estamos ahí voy a tener que soltar el arpón porque si no ya no se me va a hacer de noche eso si me cuesta una acción ¿sí? sí ¿saltar el arpón cuesta una acción? sí es una acción usar el extractor es una acción ah usarlo no soltarlo bueno me refiero a usarlo porque es que pero es que no lo puedes usar porque solo puedes atacar a los murciélagos o moverte es decir podrías atacar los murciélagos y si los matas clavar el arpón no porque voy a intentar porque es que si no me encanta y a perder el como que te lo hago tienen tres de vida ¿es que hago? no, yo te digo lo que hay no te quiero decir nada pues lo parece tres de vida pero no les tengo a hacer de una tirada no, hombre lo que pasa es que vas gastando opciones bueno, pues es lo que tengo es que yo tampoco puedo hacer otra cosa pues venga voy a atacarles pero te venía en la hoja de referencias eso no lo miramos lo de pit la verdad bueno pues atacó con mi estaca claro vamos allá pues te llevas dos éxitos te haces dos heridas a los murciélagos muy bien muy bien dos primera acción segunda acción vamos a atacar a los murciélagos venga, venga, venga venga, venga bien porque es cuatro o más pues a los murciélagos cógete una de focus y uso el extractor vale, para el ufiro, ¿no? vale, pues se lo clavas yo me aparto porque si no te lleva por delante y lo matas te vas otro de focus muy bien así que ya he hecho mis tres acciones has hecho tus tres acciones ya, ¿no? sí así que voy a coger la de activación de día que va a ser la última vale ostras, no, queda y haz que guay porque has utilizado el arpón sí porque todavía no hacemos hasta que no obtuve yo sí, no entonces yo puedo coger el arpón hago una o dos se la clavo y nos quitamos hasta antes de que salga de noche sí, puedes yo encantado en principio sí porque como todavía es de día estos no pueden venir a por mí van ahí por el túnel sí, sí van a ir por el túnel van a venir conmigo bueno, cojo la carta y dice que los que estén a dos áreas de mí que estén solos acompañados vienen hasta dos áreas hasta dos áreas que estén o solos o acompañados eso es pues nada pues están a más de dos áreas y ese también está a más de dos áreas y luego todos los vampiros en mi área me atacan los perritos que tiran un dado un dado solo te vienes muy arriba cuatro venga, una vida venga, tenemos que conseguir se nos está echando el tiempo encima no me hubiese ido a pillar al bicho este al final palmamos al final palmamos y luego todos los que estén a más de tres áreas sí, ese voy y estos se mueven dos áreas al más cercano hola lo voy a tener aquí ya oye, sería un detalle que vinieras sí, sí, sí y ya está vale, me toca, ¿no? coger el arpón ah, pero si cojo el arpón tengo que soltar ¿no? porque ocupa tengo que soltar no, no, el arpón no ocupa nada no se me carta no ocupa vale, pues cojo el arpón que es una acción libre o sea, no cuenta como acción no he hecho nada todavía yo creo que no ocupa yo no lo he puesto en mi inventario ahora me has hecho total, ¿eh? ya, pues sí porque si no tengo que soltar el coste monotón lo soltaría en tal caso hombre, lo soltaría seguro lo cogerías a las malas, ¿no? lo que pasa es que gastas acciones ya si ¿lo ocupa? si pero es que lo mato es que lo mato fijo pero esto lo puedo hacer dentro de la misma acción esto se queda aquí ¿no? si, pero eso es una acción o sea, soltarlo es una acción no, porque estoy ordenando mi inventario ¿no? ¿entra adentro? no, es que no hay una acción libre que sea ordenar mi inventario no, pero no puede ser pues yo me quedaría ahí con cosas que no tienes que drop que tienes que soltar vale, venga pero que no es así ya bueno, drop he gastado una acción porque cogerlo gratis mi segunda acción y mi tercera acción le clavo el arpón y me lo llevo fuera vale y ya he hecho mis tres acciones ¿cuánto a concentración de esto? dame tres de concentración que se vayan preparando porque voy a ir con todo voy a ir con todo si, es el PID acumplido pero vamos y te voy a dar la carta de activación si, que es la última de día y a PID le vamos a quitar vale tenemos que se haya el resultado tenemos que los que estén o solos o acompañados hasta tres áreas de distancia se mueven a mi área pues mira, te quita uno ¿esta puerta está abierta? si, tiene que estar abierta por ejemplo le voy a dar la vuelta ahí está este se viene conmigo con el chucho y estos bueno, también los más cortos que salgan por aquí a no presas que estén hasta tres áreas no, están muy lejos son una, dos, tres, cuatro vale ahora todos los que están en mi área me atacan una, dos, tres están a tres no, hombre una, dos, tres una, dos, tres pues que bien están a tres los que estén hasta tres áreas se mueven a la mía claro una, dos y tres bueno, pues que valería que lo vayas haciendo tú que si eso no venga te lo sé que están encima ya me debes algo ahora me atacan todos venga, matame ¿qué dices? sí vale orden de iniciativa son warriors y son guardians sí los perros primero voy a ordenar como siempre las tarjetas ¿vale? por iniciativa falla, por favor falla porque no quiero perder la armadura para un reñizo el guardia falla bien el otro perro que lo falle también me ha quitado la armadura para esto perdona tú antes lo quitaste también el guardia tira tres ahora sí que tienes que fallar no todo que necesita cuatro no fallarás todas bien falladas todas perfecto perfecto vale ahora los que estén solos y a tres o más áreas de distancia se mueven dos hacia el cazador más cercano ahí le tienes bueno pues como ha acabado tu turno despertamos sí se produce el awakening entonces hay que despertar a los que están tumbados este levanta este levanta aquí necesito un encuentro un encuentro pues allí sale un ufir en la dos dos vale y aquí un ufir vale porque el terror el evento de terror se ignora en el uno necesitamos la carta de ufir también bueno esto lo dejamos por aquí ya lo teníamos todo casi despierto no se da la vuelta a todos estos si iniciativa 1 3 6 y 7 y hay que abrir las puertas menos esta que no se abre aquella de allí y creo que ya está todo más abierto yo creo que sí que hemos sido abiertos vale bueno pues ya está decidimos quién va a hablar bueno ahora no ahora irían los convertir primero en la noche la activación lo que pasa que ahora va a decidir quién es el yo no puedo mover aunque tenga el guardián ahí sí pero te cuesta un punto muy bien tomás o sea moverte aquí son dos tres abro cuatro es que necesitamos abrir ya y empezar porque es que nos queda nada así que si quieres voy primero es que no queda nada sí, sí que estoy pensando vale vale pero tienes que sacar la corta de noche sí, sí lo sé voy voy vale venga bueno voy a retirar las cartas de día si nos liamos vamos a por las de noche vale los que estén solos a un área de mí no hay nadie que esté solo todos los vampiros en mi área me atacan y este cuando tira ahora tres también sí con cinco más así que a ver si se hace una herida y hay otro barrio nada porque no hay otro una herida y luego dice que los que estén solos a dos o más áreas no, este no porque está encerrado ah, está encerrado vale pues todos los demás ¿qué? ¿qué hacen? se mueve en un área al cazador más cercano ¿por aquí tiene que ir? sí, porque va por aquí yo que tú es muy bien se lo voy a intentar bueno, ahora sí es mi turno ¿cuánto aguanta el barrio de vida? voy a mover uno, dos tres abro la puerta cuatro y él todavía no llama a nadie porque es antes de la carta de activación eso es sí, porque y no puede ser atacado si hay vampiros en su área es que Renfield es cobarde y como es cobarde él antes de sacar la carta de activación invoca a Thrown para que vayan a luchar por él digamos vale, le da miedo y van a protegerle porque es un sirviente de Drácula entonces si hay vampiros hay que matarlos antes de poder hacerle vale he hecho una dos le puedo atacar desde aquí ¿verdad? porque del medio llego al medio le puedo atacar os voy a atacarle ¿cuánto tiene de vida? es este ¿no? si, tiene tres tienes concentración pues no sé para qué te vale pero bueno que es para cada seis cuenta como dos éxitos pero la tengo que usar ahora claro tienes que gastarla bueno pues si sacas un seis ya la haces dos heridas ¿sabes? si no, si pero pensé que lo podía gastar luego dame datos creo que si déjame lo que lo voy a mirar por si acaso yo voy tirando si, lo he tirado si, lo he tirado si, lo he tirado o sea, la recuperación bueno cuatro más así que dos si le hago pues he llevado dos heridas si ya quieras que no si le va dos heridas vale yo aquí acabaría mi turno pone que se gastan durante la acción antes me dispéan focus de una acción no te especificas si tiene que ser antes después así que no lo gastes es durante la acción entonces pues elegí oye estas algunas puede ser que la caga está delante sí o sí como esta que tengo yo aquí que me indica lo que puedo hacer pero si no vale vale yo ya y ahora me toca a mí y tengo que robar primero antes de robar la carta vale este buen hombre lanza tres dados y por cada cinco más convoca un troll en su área por favor que no saque que no saque uno no ha sido grave creo que no lo conseguimos me lo veo muy complicado esto pues serás tú vale ahí está a ver los que estén solos a un área de distancia se mueven a mi área no hay nadie pues a dos vale bueno ahora me atacan todos yo también estoy dándome por muerto venga los perros los guardián que dicen los perros milí es un perro o vampiro vale muy bien venga una herida el otro no sí bueno este ha fallado vale y ahora el guerrero tienes que fallar tienes que fallar pues pues fallo una para que ver y dejado el químico ahora los que estén tan malo porque lo mismo te convierte si consigues tu objetivo ah no lo hemos contado el objetivo primario mientras no estemos convertidos es dejar cabo a Renfield o matarlo y si nos convertimos es salir con salir de la guarida sería suficiente si él se convierte que no es algo que queremos pero si se convierte con salir él conseguiría un objetivo vale ahora los que estén solos y estén a más de tres áreas se mueven dos áreas hacia el cazador más cercano así que este hace uno y dos a tres áreas uno, dos y tres este hace uno y dos que estén a más de tres este no está este no está una y dos nada eso se queda ahí vale top uff pues te toca vale pues ahora vamos a ver si sale la jugada voy a utilizar la habilidad que tengo para cazar con estacas gasto una de concentración y entonces puedo moverme hasta dos áreas y atacar ignorando el que me el movimiento la dificultad de movimiento de los vampiros por lo tanto puedo hacer una y dos y atacó a este eso lo vamos a ver ahora ya se esperaba si lo mato vamos ¿cuántos tiene de vida? dos sí y todos los éxitos que son cuatro o más vamos guau no le mato bueno vale y esa ha sido tu primera acción ¿no? sí ahora mi segunda acción voy a trizar mi habilidad de que una vez por turno puedo no tener en cuenta que me dificulta en el movimiento y hago una y dos y mi tercera acción pues no sé si entrar es que tengo la granada pues pero la granada y la vas a tirar ¿dónde la vas a tirar? aquí porque es explosión tenéis que apuntar a este primero pero bueno estos aguantan no hemos sacado la carta uno nada más no creo que eran pero luego le iría a Renfield ¿no? claro claro por eso vale pues a ver yo puedo entrar aquí o puedo atacar con el lanzallamas a este lo que te apeteja y le queda una bebida ¿no? pues me lo llevo por la llamas a una distancia pues voy a atacar a este para que entres tú si no te muevas porque si se mueven luego aquí los tengo a todos porque además mi habilidad es que si no me muevo tengo un ataque gratis entonces puedo estar atacando todo mi turno si no se mueven aquí vale pues venga vamos vengaos bueno tengo aquí un 6 y un 5 que son dos éxitos que es más que de sobra para matarle porque tiene dos heridas pero ese era el ufiro el ufiro que tiene 3 así que este fuera te doy uno bien porque eso eso me puede venir muy bien para hacer lo mismo que antes sabes de acercarme con la estaca y y darles y acaba tu turno vale te toca entonces si movemos puta cosa muy afilera eh tiene que tirar rengil como voy a sacar una carta de activación ah vale no tienen que salir no tienen que salir no tienen que salir 1 1 venga una chica venga carta de activación bueno ahora es lo bueno es que se pueden mover los que estén a 1 no hay nadie se mueven a nuestra área bueno no a mi área todos los vampiros nos atacan bueno pues mira los que estén solos a 3 o más áreas a 3 o más se mueven 2 este no cuenta no se mueven 2 es de noche ya pueden entrar una y dos aquí aquí les tienes aquí vienen de la granada a lo mejor los estoy orientando mal no no hay que matar a este lo sé que no sé uno me has dicho los que se llaman a 3 o más ¿no? sí se movían 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 lo malo es que yo contaba que a lo mejor estos se movieran y ahora tengo que entrar entonces me tengo que mover ya no tengo tantos ataques a ver pero bueno tengo 2 ataques espera ah bueno claro que hemos dicho que ibas tú primero sí ya vamos voy aquí y voy a hacer 2 ataques uno de ellos con la granada primero con granada ¿vale? lo que pasa que tienes que matar a todos los estos primero ¿cuántos? con 6 solo ah no 5 más son throw tienen 1 de vida 2, 3, 4, 5, 6 sacarás 6 éxitos y tiras la tirada de tu vida ojalá tienes 1 y 2 2 sí pues lo único bueno es que matas a los dos porque con una matas a uno y con la otra bueno pero ahora hago un ataque me queda un ataque bueno la granada ya la pierdo sí porque es de un solo uso y voy a atacar con mi ballesta gastarte el focus ¿no? bueno tira y sí pero como hemos dicho que lo puedo gastar después tengo 3 3 y ahora reinfit tiene una mecánica nueva de defensa esto puede ser complicado ¿por qué? porque ahora tirará un dado por cada impacto tuyo que reciba se saca 5 más se defiende se salva ¿ni uno? no tiene ni que tirar no tengo ni uno con el focus no podía volver a tirar ¿no? yo nada sé no no si no te lo pone no porque con el focus sí puedo retirar en el otro pero el otro no me ha salido fatal y como me he tenido que mover no puedo volver a atacar pues nada toca saca carta no primero tira ah cierto tendría que fallarlo es la única opción fallar 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 ¡toma! ¿todos? no dos metemos dos metemos otros dos aquí ¡jope! la cosa se pone muy puesta arriba si está un poquito tensa está muy puesta arriba ¿cómo has hecho? venga saca carta toma que con que no me ataquen porque si estos llegan y me atacan me doy por pensar hombre estando a uno es fácil que me ataquen ¿qué dice? los murciélagos vuelan desde las cornisas o donde que sea estos rafters sí son las como las terrazas los así que coloco una de murciélagos en mi área ya está se acabó ahora los que estén solo a un área de distancia se mueven a mi área vale no no tienes ahora todos los que están en mi área me atacan los murciélagos tenemos murciélagos aquí que atacan con atacan con uno y te encaracan un 6 a ver nada ya pero es que ahora no puedo hacer nada ¿sabes? no puedo hacer otra cosa que pegarle a ellos y ahora los que estén solos a dos o más áreas se mueven un alcanzador más cercano bueno esto es una una presión renfil hay que moverlo es un vampiro no, 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 no es un ser humano no contaba no, no, no que te acuerdas que te dijera contar con un vampiro y lo leíste no, no contaba con un vampiro no se activaban y nada bueno pues ahí puedo pasar te tienes que meter a ver los que estén a dos más áreas se mueven una hacia el más cercano estos son sin vivir ya te digo tengo aquí esto muy cuesta arriba casi imposible estar es que tengo que atacar a los murciélagos es que es increíble no me perdí el tiempo atacando los murciélagos madre mía y ahora qué a ver tú te puedes mover aquí y atacarle dos veces con las tacas te tiras tres dados con cuatro o más con la ballesta hay como burla ahora no, no, no no, no espera que yo no he hecho nada que yo no he hecho nada si, si por eso que es a la siguiente que me diga me toca a mí tengo que matar a los murciélagos es que tienen tres heridas es que no los mato ¿y por qué no te vienes comido? te pongo a mover, ¿no? pero me da lo mismo no puedo hacer nada tengo que atacar a los murciélagos ¿a solo moverte? claro, o me muevo o me muevo o ataco los murciélagos no puedo mover pero no me vale de nada no, claro no te sirve porque esa lo sube es matar los murciélagos y está aquí con el lanzallamas le disparo pero es que no mato a los murciélagos y como me muevo y si vienen conmigo pues no les puedo ¿cuánto tiene de vida Renfield? 5 o sea que yo voy a usar todos mis ataques para matarlo claro, sin moverte a distancia no, no me voy a mover le puedes disparar y lo único que voy a hacer es que mi siguiente turno es ese porque yo otra cosa espérate ahí a ver, puedo atacar espérate a ver tengo que atacar dos veces ¿y si consigues? para poder matarlos si los mato ¿vas como yo antes? los mate y luego me moví con lo que me quedaba si los mato me muevo utilizo la habilidad mía de la estaca gastando una de concentración y me puedo mover dos y atacar y le podría atacar a él vale y si hay suerte y le hago una herida bueno, ya si le hago dos sería una fiesta pero no por lo intentamos venga, vamos a por los murciélagos venga primer ataque vamos tengo que sacar cuatro o más venga, 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 venga venga, venga muy bien pues ya está la partida se fue con dos unos segundo ataque a los murciélagos una herida una herida ahora ya no sé no sé si moverme porque quedarme ahí bueno, si yo quede si me muevo no queda ahí para que me maten igual para que me maten pero es que si me maten se me cae esto pero no dejes que te maten a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco como poco vale yo tiro muy bien ya, ya, ya venga, vamos a ver si matamos a los murciélagos vamos nada otra herida con eso como solo tenemos una de murciélagos como se va a llenar de bichos esto bueno avanzamos estamos en nuestra última ronda y antes de coger carta de activación no saques yo lo intento pero mira no han salido gracias ha sido tu gran aportación tienes que matarlo voy a coger primero la carta guardián emerge un guardián de los túneles ah, de los túneles vale en el acceso túnel de acceso punto dos y tres en el dos apareciendo por aquí que bien me van a poner fino y en el tres se me tira un poco más lejos te parece por aquí pasa que pone un guardián así en el túnel y ahora los que están a un área se mueven a mi área los que están a un área pues ya está hemos perdido ahora no puedo atacar claro pero tú sí bueno tú sí sí yo podría todavía estamos ahí hombre he visto las tiradas que he hecho tampoco a ver venga me atacan todos atacarme te atacan a ver los murciélagos bueno no el orden el throw están colocados en orden vale primero el throw que tiran tres dados venga la chica te hace una herida una herida el chico nada vale y los murciélagos tiran un dado y te hacen una creo que te he hecho yo y ahora los que están a dos o más áreas se mueven una al más cercano los que están a dos o más áreas de ti se mueven una al más cercano ya te digo yo la activación de mi carta los que estén a dos que eran esos y que estuvieran solos ah no pone dos o más dos o más o sea que este se mueve una ¿no? todos unos el perrillo también madre mía bien hombre bien bien no es la definición pues tengo que atacar primero pero está lo único que tú tiras tres dados si suena la flauta y los matas vamos a probar venga vamos a probar y tengo un 6 si gasto uno de estos gasto gasto y ya los mato vale y coge una de concentración y ahora voy a atacar con mis tres ataques que me quedan tres ataques sí porque no tienes tu habilidad que no te has movido venga 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 está en tus manos no te puedo presionar pero es que está en tus manos y con suerte me salen 6 vamos bien sí claro esos 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 ten en cuenta que por cada por cada por cada impacto él tira un dado ya no sé por cada dato impactado no por cada impacto era por cada hit 1 bueno de momento como no ha sacado 6 y tiene que sacar 5 más así que venga ese 4 3 se lleva una herida bien la tarjeta que está solo sale también me pilla más cerca te quedan 4 espera que te viste miedo eso no un segundo ¿ves? ignoraba todos los efectos referidos a las cartas de vampiros ¿dónde está la mecánica esta de la defensa? al dodge era esto si every hit they take for each die that is equal to a vote ah vale entonces que el otro como no es un dado claro pues venga saca 6 es su intento un 6 gasto un focus vale entonces son un impacto y el 4 vale se defiende de dos esos que están dudosos y uno se lo como bueno esos y tiro dos dados si tengo que sacar menos 4 menos 4 menos 4 menos menos 4 menos venga que lo tienes ahí le queda un ataque dale dale por Dios dale dale si no vas a tener que venir tú como sea plantea pero de mi me van a tumbar me van a atacar todos estos ahora yo hago que no te tumben un 5 un 5 no te defiendo por Dios toma toma y Renfield bueno coge porque no se si esto acababa si si es inmediatamente uff lo voy a leer pero ponía inmediately vamos a verlo y no hay un interludio o algo si pero eso es lo hombre cuando tú vas a Renfield de Fit pone interrumpe el ataque descarta las heridas y pasamos al interludio o sea que esto ya está hecho descartamos las heridas eso es bueno no no pero ya ya ahora leemos fallo éxito y todas estas cosas un epílogo para pasar a la siguiente campaña pero aquí ya habríamos acabado vale es bastante largo a ver si bueno un interludio al menos a ver si y dice esta cafetería está acabado o sea The Hand is Over para venir a decir algo así como después de esquivar tus ataques o tus disparos tanto como él es posible el jeeps no sé no sé qué es pero bueno como que se arrastra o se retuerce de dolor o algo así ya que finalmente consigues infligirle algo de daño mirando busca alrededor de forma desesperada si él no consigue encontrar a alguien que bueno algo que pueda usar como un arma eso es se rinde en su búsqueda y al final de forma es que no sé como otra cosa va no le queda otra que arroja el objeto que el ocultaba se lo arroja a magenta si entonces como y mientras que magenta mira al suelo para coger el objeto ve como Renfield desaparece en las sombras cuando ella vuelve a mirar a donde estaba Renfield se ha ido y esta cacería ha acabado discount is over que contentos pues genial pues hemos conseguido superar así que eso significa que mañana tenéis otra partida la siguiente de la campaña pues bueno muy en extremis pues estábamos ahí muy tensa y él lo daba por perdido lo habéis visto él lo daba por perdido siempre lo da por perdido y siempre hay esperanza bueno pues seguimos celebrando el aniversario de Drácula de Bramestocker con Castillo Drácula mañana nos vemos en la siguiente aventura hasta luego de Bramestocker de Bramestocker